Y una de las músicos y compositores más emblemáticos de nuestra música venezolana recibió un merecido homenaje. Se trata del maestro Juan Vicente Torrealba. La cálida voz de Anae Torrealba, nieta del gran maestro, estremeció a los asistentes al evento. La joven cantante exaltó la labor de Cante B para rendirle un homenaje a su abuelo. Estamos muy emocionados. Esto es un hecho histórico que se puedan reunir cuatro generaciones de los torrealveros con parte de los integrantes de la agrupación original. Estoy muy emocionada que mi abuelo fundó y que hoy nos acompañe el maestro para rendirle un tributo en vida. Es un homenaje que lo hizo posible Cante B y nosotros estamos felices de contar con estos espacios para acercarle la música torrealvera y el folclore venezolano al universo entero. Gracias por permitirnos tener este contacto con el público y sobre todo por permitirnos hacerle este homenaje al maestro Juan Vicente Torrealba en vida, con plena lucidez y hoy aquí con nosotros. El público disfrutó con las canciones más conocidas del artista. Por su parte, Juan Vicente Torrealba agradeció esta honorable iniciativa de la Revolución Bolivariana. Estoy agradecido, muy complacido, estoy encantado y estoy viendo a mis compañeros también desde muchos años. Torrealba exhortó a la nueva generación de artistas a seguir trabajando por la música venezolana. Juan Vicente Torrealba, autor de hermosas piezas de nuestra música como La Potra Saina y Concierto en la Llanura.